¿Cuál fue el partido de la mejor manera? ¿Qué se les pasó por la cabeza el momento en que el árbitro pita el final y se van a hacer los penales? Oh, bueno, sabíamos que, como te digo, teniendo a Dida en el arco, siempre Dida te tapa uno. Y nosotros hacerlas todas, ¿no? Gracias a Dios, bueno, me tocó a mí también patear. Es una caminata porque los que estamos allá adentro sabemos que es larguísima, el arco se te hace pequeñito. Pero bueno, gracias a Dios se pudo hacer el gol. Y nada, ahora disfrutar un poco, sabemos que el lunes tenemos una final con el City, también sacarla adelante y esperar al rival, ¿no? ¿Qué decirle a la hinchada de Liga? Que vaya al estadio, que vaya a apoyarnos, que el día lunes se haga presente ahí en Casablanca. Tenemos que también pelear el campeonato. Sabemos que está duro, pero no imposible. Tenemos que el día lunes comenzar con pie derecho, ¿no? Ganando y estar en la punta, ¿no?